Eres un botman como... ¿A poco sí mi Warzone? ¡Eh! Te llamó Warzone. Bueno, es que lo eres. ¿Esta trompuda o quiere beso? ¿Qué? ¿Cómo me cambio de equipo? Allá sí ganan. Y Adancito Insano que estoy sintiendo, mira. ¡Qué puerco! Déjala chupando mis huevos, hombre. ¡Ven a cómo chupar! ¡Eh, vete a mí! ¡Ayuda! ¡Ya no nos queda uno! ¡Ya no nos queda uno! ¡Le motes, le motes! ¡Chinga su madre, pinta puta! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! ¡Ya estuvo! ¡Pónganse verga! ¡Qué perra de ese audio! ¡Me los voy a coger! ¡Ese güey! ¡Qué puerco! ¡Ajá! ¡Dejala chupando mis huevos! ¡Ya no me chupan! ¡Eh, vete a mí! ¡Qué hijo! ¡Ajá! 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 ¡Qué hijo de lejos! ¡Adán! ¡Ayúdame! ¡No se muere! ¡Ayúdame! ¡No se muere! ¡Ay no, maíz de Adán donde va! ¡Ayúda! 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 ¡Ayúda, amena el monstruo! ¡Ayúda! ¡Ayúda, amena el monstruo! ¡Ayúda, amena el monstruo! ¡Ayúda, amena el monstruo! Demuéstrales quién manda A ver si es tu mamada Sí Manos les van a faltar para pelarme Toda la verga A ver que diga otra cosa ¡Ay cabrón! ¿Dónde está Eva? En la cocina, como debe de ser ¿Esta trompuda o quiere beso? No te creas mi amor Beso de cuatro Pero un beso negro Bájala, qué asco Ya valió verga Perdóname mi amor ¿Cómo me cambio de equipo? Allá si ganan Hola muñeca No, no me humillé No, no me humillé No, no me humillé Me muero, me muero Me muero Ay, un bot De pez, eh ¿A poco Simón, verguita? A ver ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey, 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 güey! ¡Me los voy a coger! ¡Ay, güey, p***! ¿Listos para soltar vergazos? ¡Simón! ¡Simón, de una! ¡Ya estuvo! ¡De igual, güey! ¿El bato no sabe escribir ¿O qué pedo con su vida? Pues Bien, está Dejen uno, pero sí Mira, no dejen ni uno Hinchada Casi te pregunto ¡A la verga! ¡Sí! ¡Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez! ¡Ah, su verga, madre! ¡Es contra paja! ¡Eh, se está haciendo la contra paja! La verga siempre nos hacen paradas ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡Ay, cabrón! ¡No mames, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Viva como feminista y enojada! ¡Ay, cabrón! ¡Güey! ¡No quiero perder! ¡Ya vayó, verga! ¡Ay! ¡No, bro! ¡No vale! ¡Hoy está la gana! ¡Perra, triste, perra! ¡Ja, ja, ja! ¡No, pendejo! ¡Bro, qué pasó! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ah, no! ¡Pinche vayó! ¡Pinche vayó! ¡Pinche vayó! ¡Pinche vayó! ¡Pinche vayó! ¡Pinche vayó! ¡Me la robaste, si, idiota! ¿El Labán anda con todo? ¡Me vale, verga! ¡El Labán! ¡Hola, muñeca! ¡Ah, no mames! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, pendejo! ¡Míralo todo, pendejo! ¡Ay, mira! Te parece que te conoce. Es un botman como... ¿A poco, Simi Warzone? Te llamó Warzone. Bueno, que lo eres. Oye, mija. ¿Ese culo es un cerebro? ¿O por qué me pida gritos que lo muerda? ¡Qué pedo! ¡The zombies are coming! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Me das un beso? Te doy lo que quieres. ¡Guácala! ¡Qué rico! ¡Guácala! ¡Ay! ¡Hola! ¡Obvio! Le digo que está aquí Dijo algo muy insano. ¡Ándale, mi amor! ¡Acepto, acepto! ¡Aplausos! ¡Huele a mierda! ¡No! 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 ¡Está muy insano! ¡Como tú dices! ¡Sí! ¡Zorros! ¡Ya lo va a ver... ¡Vamos, Laura! ¡Confía en ti! ¡No, Laura! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Eso es lo que te contaba! ¡¿En serio?! ¡Como tramadas! ¡No sé! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ya toqué! ¡Ya toqué! ¡Que toqué! ¿Acaso eres la cerda de Angie Beers? ¿O por qué te quiero reventar a pollazos? No amigo, vas a terminar en la cárcel ¿Cómo me cambio de equipo? Allá si ganan Perdóname mi amor No, no, no No te muevas, ya casi acabo No te muevas, ya casi acabo ¿Qué es esto? A la bestia ISM10, crack Esos negritos son mis favoritos, pues verán Un negrito claro Ozuna Le está mirando el culo a la morra, güey ¿Qué pasa de lanza? No te muevas, ya casi acabo ¿Quieres ser mi tilina? Verga Chupa Te pasa de lanza, te va a rogar Oye mija, ¿Ese culo es un cerebro? ¿O por qué me pida gritos que lo muerda? ¿Qué pedo, güey? The zombies are coming No me esperaste, no puedo Soy tu seguidor, puñetón Carregare, entonces, te vamos a carrear ¡Ten cuidado! Ten cuidado, mis huevos, güey Ten cuidado tú, cabrón No, no, vete a la mierda, no tengo pared Ahí está, ya puso para el negrito ¿Por qué estás comiendo tierra? Paso de verga, güey A ver Un chica armentita, güey, lleva cero de daño, se pasa de verga El que no se pare duro, que se sienta en mi dura El que vaya en último se la come ¿Quieres ser mi tilina? Te he curado con este vato, güey ¿Uno te has tocado? ¡Ten cuidado! ¡En dinero! ¡Ojo, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Oh, los tiros son todos! ¡Ey, están todos carmencitas, no seas pendeja, están atrás! ¡Ten cuidado! ¡Estaba un tiro! ¡Ya valió verga! ¡Te están cuidados, güey! ¡Ten cuidado, 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 güey! A mí me gustan mucho de esas... Nosotros estábamos haciendo la voz de mujer para recargar diamantes ¿Qué? ¡Es hora de regalar diamantes! ¡No, me la creí tanto! ¡Es febrero! ¡Tanto que no! ¡No! ¡Y es verificado! ¡No! ¡Yo soy Adán! ¡No! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Dime que estoy soñando! ¡Ahora, pellizcame para ver si estoy soñando! ¡No puedo! ¡Uy, loco! ¡Con la foto! ¡El mejor día! ¡El mejor día de nuestra vida! ¡Dame, poneme como hombre porque parezco marica! ¡No lo creo! ¡No te creo! ¡No me digas! ¡No, me lo mandó! ¡No! ¡Qué Dios! ¡Voy a llorar! ¡Gracias! ¡Gracias, bro! ¡Me los voy a coger! ¡Sí! ¡No te quiero! ¡No te quiero! Gracias.